¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! Solamente decir que como madre de Adur y como representante de las familias de todos los imputados e imputadas, estamos orgullosas y orgullosos de teneros aquí porque si hace un año esta plaza se llenó para decir que era injusto la violencia que se estaba expresando contra las mujeres y esta plaza se llenó para decir que basta ya, este año se ha llenado de nuevo esta plaza para decir que es injusto lo que estamos viviendo y que ya basta. Y estamos orgullosos de tener esta sociedad que no está muerta, que no está dormida, que hay que seguir, que hay que despertar. A todas estas personas y a tantas otras anónimas que constantemente nos animan, que nos ayudan y muy especialmente a la asamblea de nuestro pueblo. Estamos orgullosas y orgullosos de Alsazu, no tenemos nada por qué decir, muy, muy orgullosos. Estamos orgullosos, incansables en la defensa de Alsazu y de su juventud, porque sí, estamos muy orgullosas y orgullosas de los jóvenes que tenemos. Estamos aprendiendo mucho de ellos y de ellas. Ellos también aprenderán de nosotras, pero aquí hay un intercambio de lo que tenemos que seguir adelante. Seguimos trabajando para informar y denunciar esta sin razón, con vuestra implicación y la de los agentes sociales, además de las instituciones e incluso el capote. ¿Por qué le decir? Algunos creeréis, otros no, pero aquí en San Fermín se suele decir que el capote de San Fermín, pues que echa una mano. Y mira, ya que estamos pidiendo a todos y a todas, pues nos vamos a acercar al capote de San Fermín y conseguiremos que al final impere la justicia. Para finalizar y de cara al juicio, os decimos de corazón que contamos con todas vosotras y vosotros. El futuro nos depara movilizaciones y por ello os pedimos que cada cual cree una ola que convierta en un tsunami capaz de sentir a la audiencia nacional. Comentar con vuestros compañeros y compañeras, con vuestra gente. Cuando vayáis de vacaciones, comentar con la gente con la que no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo aquí en Euskal Herria, en Navarra. Decirles lo que estamos viviendo, porque hay mucha gente que no sabe. Comentarles que esto es una gran injusticia y que si no paramos esto, por desgracia, les va a llegar. Y que estamos luchando no solamente por nosotros, por todos y por todas. Os necesitamos gora suec eta gora guetagutarra. ¡Suscríbete al canal!